En el juzgado segundo de paz de San Miguel se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Inmar Guandique Blanco de 35 años, acusado de agrupaciones ilícitas y junto a él dos sujetos más que fueron capturados la semana anterior. Se decretó instrucción con detención para los tres imputados. Los detenidos no llegaron a la audiencia pero se les notificó que seguirán en prisión mientras se desarrolla la fase de instrucción. Hasta este momento tenemos el acta policial en la cual se consta la detención del imputado. Tenemos lectura de tatuajes en el caso de Inmar en el cual se establece la pertenencia de la denominada pandilla MS. De ser encontrados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas, los acusados podrían ser condenados a pagar una pena hasta de 14 años. Este es un informe especial de TRV en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21.